Segundo, las palabras del señor Alcalde y del Honorable Bermúdez, con dos temas bien importantes, que son el tema del COVID a nivel nacional, a nivel mundial, pero en el área norte, el repunte del COVID es fuerte, principalmente en el área de la alcaldedía, y es preocupante, es bien preocupante, porque en realidad la policía no hace nada, el corregidor no hace nada, el MINSE no tiene la capacidad para poner el orden para que las personas no hagan fiestas, no hagan actividades, no haya chupata y no haya aglomeraciones de personas, y constantemente vemos en todos los sectores fiestas, parking, arranque, chupata, y en muchas ocasiones ahí en ese relajito es que está la infectación del COVID de una persona hacia la otra. Y hacemos un llamado también a la figura del juez de paz, esa figura no está funcionando, no está funcionando creo que a nivel nacional, porque el juez de paz siempre está ausente para hacer realidad el llamado, o en el momento que tengan que entrar a una casa donde hay una actividad, una fiesta, el equipo no está complementado para ejecutar la ley. Gozamos en la Junta Comunal de Alcaldedía de tener una casa de la Procuraduría General de la Nación que prácticamente está haciendo el trabajo del juez de paz o del antiguo corregidor. Por lo menos la Junta Comunal en este momento goza de tener ese personal y ellos atienden la mayoría de los casos y los conflictos que hay dentro del corregimiento porque el juez de paz no se da abasto, no se da abasto por la cantidad de problemática que tiene el corregimiento. Entonces, hacemos un llamado a la policía, a los jueces de paz, a las juntas comunales también que unamos fuerza para ver de qué manera podemos evitar que el COVID siga proliferándose tan fuerte porque hay que hacer algo más en este mes de diciembre que todas las personas van a salir de compra, todo el mundo quiere celebrar el Día de la Madre, quiere celebrar Navidad y entonces lo que vamos a hacer es que el país va a quedar en una situación de crisis. El otro tema que tenemos también fuerte dentro del corregimiento de alcaldedía es el tema de las calles dañadas. Tenemos la ausencia total del Ministerio de Obras Públicas. Total, total, total. Estamos asignados a una regional en San Miguelito. En una regional en San Miguelito donde hasta el momento solamente van y se hacen las inspecciones pero no vemos la respuesta. Y las calles en alcaldedía, las vías principales, están llenas de cráteres, no de hueco, de cráteres. Y hacemos un llamado también a la Presidencia de la República a ver si nos pueden ayudar con el tema de las calles dañadas dentro del corregimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.